La madre de Rubiales ha hablado frente a los micrófonos de la iglesia desde donde continúa en huelga de hambre, porque esa es su única intención. Abro la puerta, graban desde el exterior, ella contesta una o dos preguntas y la puerta se vuelve a cerrar, decía el cura antes de comenzar la ceremonia, viendo tal cantidad de medios que estaban allí reunidos. Quiero que Jenny diga la verdad, esa es la única solución, comenzaba diciendo la madre de Rubiales, visiblemente afectada ya por la falta de nutrientes en su cuerpo, cada vez más débil y todavía en estado de shock, asegurando que seguirá en la parroquia del barrio de Capuchinos mientras el cuerpo la aguante. Esta situación se soluciona diciendo la verdad, porque era una anécdota, seguía diciendo Ángeles, antes de expresar su sorpresa por la dimensión que ha tomado el beso que le propinó el presidente de la Federación Española de Fútbol, a la jugadora Jenny Hermoso, durante la entrega de premios en la final de la Copa del Mundo. Además, ha desvelado que habla a menudo con su hijo, que se encuentra según ella muy preocupado. Mi hijo quiere que no siga con esto, me dice que lo deje, que desista, que está preocupado, pero no le voy a hacer caso. Ya he dicho cuál es la única solución, estaré aquí mientras el cuerpo aguante, terminaba diciendo la madre de Rubiales a la prensa. Dime qué piensas en comentarios y suscríbete si no lo estás para más noticias.